Le advertí que no quería que volviera a poner un pie en esta iglesia. Me importa un comino lo que usted diga, pero no se preocupe, ya me voy. Nada más vine a despedirme y a decirle que aunque Margarita lo siga queriendo, ella es y seguirá siendo mi esposa, ¿me entendió? ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! ¡Y de nadie más! El señor dijo pon la otra mejilla, pero a los hipócritas los echó de su templo, así que lárguese. Si no quiere que me olvide que soy un sacerdote y me defienda como hombre. Hasta nunca, santo padre salvador. Váyase de aquí. ¡Váyase, enemigo! ¡Váyase!